En sueños yo te he visto, que vienes hacia mi Al fin has comprendido, que mi amor es para ti Con los brazos abiertos, vida mía, me hallarás esperando Cada día he soñado contigo, y me has dicho que vienes a quedar junto a mí Y tu amor me darás, con los brazos abiertos Yo te espero, y mil veces repito Que te quiero, ya te veo que llegas a traerme la dicha El amor hecho luz y la felicidad Con los brazos abiertos Te recibo, y los dos formaremos Nuestro nido, mi alma entera de darte Vivo para adorarte, y el buen Dios pelará por los dos nuestro amor Mi alma entera de darte, vivo para adorarte Y el buen Dios pelará por los dos nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!